Continuamos en esta semana y ahora vamos a los escenarios políticos de salida a la crisis de la dictadura. Hablamos con el politólogo Manuel Orozco, investigador del diálogo interamericano en Washington, y esto fue lo que nos dijo. Gracias Manuel por estar en este programa para analizar los escenarios políticos del 2020. El año empieza con un incremento de la presión externa, sobre todo de Estados Unidos en contra del régimen. ¿Qué impacto puede tener la presión externa? ¿Puede determinar un cambio político con la dictadura de Daniel Ortega? Las presiones van a seguir orientadas a ciertos puntos específicos del interés de la política exterior de Estados Unidos, pero también de los Estados miembros de la OEA e incluso de la Unión Europea. Es decir, hay un concierto de organismos internacionales, de Estados en la comunidad internacional que tiene claro ciertos puntos en los que hay que presionar. ¿Cuáles son esos puntos? Todo lo referente al proceso político que lleve a las elecciones en el 2021. Y ahí estamos hablando en particular de la presión internacional en términos de crear un balance equitativo mediante la observación internacional. Eso es un elemento muy importante en donde países como Estados Unidos han básicamente expresado que en Nicaragua no se va a reconocer ningún proceso electoral si no hay reglas del juego claras, transparentes y competitivas. Y un elemento primordial de eso es la observación internacional. Ahora, ¿es suficiente la presión externa para lograr una reforma política o una reforma electoral en Nicaragua? No, la presión internacional es subsidiaria a lo que está ocurriendo al interior de Nicaragua. Al interior de Nicaragua hay básicamente un movimiento político que se está consolidando en lo que llaman la Gran Coalición y ellos están diseñando una estrategia de presión interna hacia el gobierno para que cumpla con ciertos compromisos políticos que son de importancia para esta coalición. Uno de ellos es la reforma al sistema electoral en Nicaragua, otro tiene que ver con la restauración de los derechos constitucionales y el tercero tiene que ver con la liberación de los presos políticos. Esos tres elementos son parte de toda una estrategia política que se está diseñando, se está consolidando en el país y el 2020 es prácticamente un año de lucha política bastante fuerte. ¿Qué impide que se avance con más consistencia, con más determinación en la formación de esta coalición y sobre todo en la presión? ¿Es un tema de método de lucha, es un tema de método de selección de liderazgo, es un asunto de organización? Son las tres cosas. El primero, el punto medular, tal vez es básicamente la confianza mutua entre los diferentes miembros. Estamos hablando del sector privado nicaragüense al cual se le tilda de haber sido pactista, aunque en Nicaragua no hay un solo actor político y social que no haya pactado con el gobierno de Daniel Ortega. La iglesia católica, los evangélicos, el sector privado, los partidos políticos, aquí todo el mundo ha hecho un pacto con el gobierno de Daniel Ortega para tener una cuota de poder. Entonces, no hay ningún... todos son cómplices. Entonces, todos desconfían de todos. ¿Qué es lo que pasa? Que frente a esa desconfianza, depositar algún tipo de cuota de poder hacia esta coalición se vuelve más difícil. Segundo, es una cuestión de métodos de lucha. Hay un movimiento dentro de algunas de las organizaciones que quieren presionar al gobierno de Nicaragua mediante un paro, por ejemplo, sin entender que la necesidad del paro realmente en este momento no tiene un espacio. Hay un desencuentro, hay un destiempo de tener un paro nacional debido a la situación en la que se encuentra el país. La política es dinámica, no es estática. Las condiciones en este momento no te permiten trabajar eso. Entonces, es una cuestión de liderazgo, de método, de confianza. El liderazgo en particular, en este momento, se encuentra definido en términos de unas cuatro o cinco personas que están tratando de perfilarse dentro de la dirección en que tiene que ir llevándose esta coalición política. Independientemente de cuál sea el desenlace de esa coalición, hay una aceptación en Nicaragua de que cualquier liderazgo que pueda confrontar a la dictadura o a los representantes de la dictadura debería surgir de alguna suerte de mecanismo participativo, democrático, representativo, transparente o todavía prevalece la política del dedazo, la política de las élites que pueden decidir el candidato o el partido será este o aquel. Mira, hay dos liderazgos del que hay que distinguir. Uno es el liderazgo que surge a partir del movimiento social que se vuelve un movimiento político de la Unidad Nacional y la Alianza. Estos dos movimientos se han ganado el respeto y el apoyo de la población nicaragüense. Por lo menos el 30% de los nicaragüenses cree que estas dos organizaciones, como una coalición política, son un vehículo electoral muy importante. Ese liderazgo ya está definido. Lo que hay que hacer es formalizarlo. Segundo, dentro del proceso político de esta coalición que se está formando, uno de los elementos importantes es la gobernanza, y dentro de esa gobernanza, de esa coalición, está la selección de un proceso de identificación y de elección de un candidato, de un líder que vaya a representar la gran coalición. Se le llaman primarias. Esas elecciones que se van a desarrollar para elegir al candidato se están definiendo y van a formalizarse. Ahora, la dinámica en este momento que define la formalización de esta coalición es si se incluye o no a los partidos políticos y si estos partidos políticos realmente son tóxicos, lo suficientemente tóxicos, para el país que le va a restar, en vez de agregar apoyo y legitimidad a la población nicaragüense. Entonces, ahí se está, digamos, tratando de definir el futuro de esta coalición en función de eso. El movimiento campesino forma parte de la alianza cívica, pero al mismo tiempo se presenta como una fuerza autónoma. En este programa entrevistamos el miércoles a Medardo Mairena, y Medardo Mairena decía, si no hay unidad, el 25 de febrero el movimiento campesino va a tomar sus propias decisiones. ¿Es una tercera fuerza autónoma? ¿Existe el riesgo de que se divida esta coalición antes de nacer? Yo creo que el movimiento campesino nunca ha sido parte de la alianza, en términos prácticos. Ellos se integraron a la alianza cívica en la primera etapa, cuando se inicia el diálogo, fueron conformados por parte de este proceso de mediación. Medardo es apresado, va a la cárcel, al salir de la cárcel Medardo entra con una perspectiva política diferente, en donde ellos se mantienen al margen prácticamente de la alianza cívica. Ellos se han autoconstituido en una tercera fuerza, pero no una tercera fuerza política, sino un movimiento autónomo que se define como un movimiento campesino. Ahora, su base es importante, sin embargo, en términos prácticos, ellos yo creo que les falta todavía definir cuál es su posición en términos nacionales. y de alguna manera no son transparentes en lo que ellos quieren definir en términos de cuál es el interés nacional que ellos quieren defender. Y eso representa un problema. Yo creo que el costo político va a ser mayor para ellos en no definirse y mantenerse al margen de esta gran coalición. ¿Cuál es el plazo político para la formación de esta unidad opositora o de esta gran coalición? Mira, la fecha que ellos se definieron es el 25 de febrero. Ese es el plazo calendario. El plazo real... Es una fecha simbólica. Es una fecha simbólica... De la elección de 1990. Exactamente. Y en términos prácticos, pues, ellos pueden anunciar eso. En términos reales, el plazo político de ellos empezó este mes. Porque para formalizarse de coalición política a un partido político, ellos ya tienen que haber empezado el proceso de inscripción como tal. ¿Estás partiendo de que cualquier proceso es con las reglas actuales de la dictadura? ¿Estás descartando que se vaya a producir una verdadera reforma electoral? Bueno, pero es que las reformas electorales que se van a producir en este momento están cocinándose en la Asamblea Legislativa. Y van a ser cosméticas. Entonces, desde un punto de vista estratégico, vos tenés que empezar a trabajar con lo que hay. Y si tu capital político está potencialmente fortaleciéndose, tienes que tener una estrategia paralela que es de empezar a deintegrarte dentro de las reglas del sistema actual. Pero eso es una definición, digamos, formal. La pregunta es, ¿qué capacidad de presión tiene ese movimiento, ya sea unido en esa coalición o como está ahora, realmente para demandar un cambio en las reglas del juego? Sí tienen capacidad. Ellos lo que necesitan confirmar, porque tienen de alguna manera un mandato popular, es que realmente ellos están con una fuerza de presión de parte y con el respaldo de la población nicaragüense. En ese sentido, la influencia que ellos ejercen a través de los partidos en la oposición puede permitirles influir sobre un cambio en la reforma electoral. Ahora, Daniel Ortega tiene técnicamente todo el poder legal de hacer reformas a su antojo. Entonces, en términos prácticos, aquí es donde viene el rol de la comunidad internacional. Y la comunidad internacional lo que va a exigir es que se presente una reforma electoral que por lo menos permita la formación de coaliciones y la observación internacional. ¿Qué impacto tiene en esta crisis y en estas definiciones la situación económica del país? Mira, la situación económica, cuando te encuentras en condiciones de conflictos prolongados, es que la gente se acomoda a lo que hay. Y este año va a haber una continuidad a lo que ocurrió en el 2019, lo que significa que no va a haber un crecimiento económico, pero no va a haber un crecimiento negativo, un decrecimiento, sino que la situación va a continuar básicamente a niveles del 2013. Eso significa que el ritmo económico va a exhibir ciertas transformaciones mínimas, va a aumentar el turismo un poco, porque realmente la gente como que mira que hay un reacomodamiento a la realidad de vivir en un estado policíaco. Y por otro lado, el sector privado va a tener que acomodarse a esa realidad. Ahora, ¿puede el sector privado resistir más allá de emitir un comunicado para demandar que cambien las reglas de los impuestos o los pobladores que están siendo afectados por la suspensión o reducción de los subsidios? Yo creo que el gobierno de Nicaragua va a ser una táctica transaccional de, más bien, liberalizar algunas de las extorsiones y de las presiones económicas que ejerció en el 2019 con el propósito de captar más impuestos mediante el aumento en el consumo. Y eso es lo que le va a permitir, básicamente, tener a un sector privado menos presionado económicamente y con un espacio de maniobrabilidad para operar en la economía. Ahora, desde el punto de vista económico, la realidad es que el COSEP, el sector privado formal de Nicaragua, sigue apoyando la coalición, sigue apoyando desde la Alianza Cívica el proceso político y esa es la forma de presión que ellos van a seguir ejerciendo. Hay un compromiso político del sector privado de ir en esa dirección y yo creo que ese compromiso político también está siendo apoyado por el llamado gran capital. El FSLN está consolidado en torno a Ortega y Murillo. ¿Hay fisuras en el FSLN? ¿Cómo visualizas el futuro de los sandinistas más allá de Ortega y Murillo? ¿Tienen futuro sin Ortega y Murillo o van a aferrarse, a atornillarse al destino de ellos? Esa es la gran interrogante que tienen que definir este año. El sandinismo está estructurado, está dividido en tres grupos. El sandinismo histórico, que es prácticamente anti-orteguista, el orteguismo y el sandinismo ideológico, el que cree en el partido. El orteguista es el grupo prácticamente clientelista, que no tiene ninguna otra opción que seguir apoyando al régimen, a menos que miren que si las sanciones van a continuar, si la presión interna va a continuar, de manera que Ortega va a perder una elección, entonces ellos van a tratar de ir saliéndose poco a poco y hay indicios de disidentes dentro del círculo de poder. Entonces, estos tres grupos están repensando si el proceso electoral del 2021 va a requerir la presencia de un candidato diferente a Daniel Ortega. Y esas diferencias se están observando. Vos puedes ver en algunas de las encuestas que ha hecho gente pro-gobierno o pro-Ortega que nos está preguntando si la gente estaría dispuesta a reelegir a Daniel Ortega. No se están haciendo preguntas de un candidato como Ortega, sino que se están haciendo preguntas sobre el partido. Pero la única figura que aglutina el voto del FSLN no es ni Rosario Murillo ni nadie, es únicamente Daniel Ortega. Me refiero a ese voto, a ese tercio del electorado nacional. La única figura que el orteguismo ha permitido que se visibilice en este momento es Daniel Ortega. Pero el momento en que se observe más disidencia e incluso Daniel Ortega identifique como estrategia de salida una opción alternativa, por ejemplo puede ser Minta Granera, que se ha identificado como un potencial actor en este proceso, yo creo que van a aumentar las diferencias. Cuando se produjo la caída de Evo Morales en Bolivia, en noviembre del año pasado, Daniel Ortega inmediatamente reaccionó y dijo esto elimina la vía electoral y reivindica el derecho a las armas. Sin embargo en Bolivia hoy el partido de Evo Morales, el movimiento del socialismo, va a unas elecciones en mayo sin Evo Morales. Esto es un espejo para el FSLN. Claro que es un espejo y yo creo que el mensaje que dio Daniel Ortega fue muy peligroso porque abrió los indicios de una ruandarización de Nicaragua y eso realmente es muy preocupante. Sin embargo yo creo que eso creó más bien un espacio de discusión interna dentro del Frente Sandinista de si realmente esa es la ruta que hay que seguir. Si hay que defender el sandinismo y el partido hasta un extremo violento. Y yo creo que eso les ha llevado a repensar que realmente esa vía no es positiva para el sandinismo ni para Nicaragua. Entonces están viendo una alternativa electoral diferente. Pero cuando vos hablas de repensar de ellos, ¿de quién estás hablando, Manuel? O sea, uno no ve, uno no aprecia ninguna figura, ninguna corriente, ninguna posición dentro del FSLN que diga que va en una dirección distinta a la dirección de Ortega y Murillo. Yo decía que estamos en una dictadura, ¿no? ¿Cómo vas a poder ver quién va a decir? Que Bayard Duarte se va a decir yo quiero que tengamos una alternativa o que Grisby diga yo no quiero que Daniel Ortega sea reelecto. Nadie va a abrir la boca porque este es una dictadura. Si te cortan la cabeza. ¿Hay condiciones políticas para que regresen los exiliados, quizás no las decenas de miles de personas que están refugiadas en Costa Rica y en otros países, pero los principales líderes de la protesta en los territorios, en los estudiantes, de los campesinos, de los defensores de derechos humanos, ¿hay condiciones para que retornen al país? Bien, condiciones bajo riesgo de ser amenazados existen. Es decir, vos vas a volver bajo condiciones en donde va a haber algún momento en donde vas a sufrir algún tipo de amenaza, vas a sufrir algún tipo de acoso, pero el nivel de violencia en este momento no parece ser la prioridad del gobierno ni de los seguidores del Frente Sandinista. ¿Los exiliados son una fuerza política en el exterior o pueden ser una fuerza política de regreso a Nicaragua? Los exiliados políticos que salieron de Nicaragua bajo amenaza creo que van a ser una fuerza política más importante dentro de Nicaragua que afuera. Sin embargo, como te digo, la política es dinámica, no es estática y muchos de ellos pueden que hayan perdido sus espacios que tenían antes de haber salido del país. Entonces, ese es realmente el riesgo que ellos tienen que calcular dentro del concepto de retornar. En resumen, ¿cómo se puede visualizar las tendencias o el desenlace político este año? ¿Puede Ortega recuperar la iniciativa política, dividir a la oposición en distintos bloques? ¿Puede la oposición configurarse como un bloque nacional opositor? Mira, yo creo que Daniel Ortega sabe que en Nicaragua la política es de mucha división y entonces yo creo que su estrategia es precisamente hacer reformas cosméticas para permitir que se formen cuántos partidos hayan, asumiendo que entre más partidos se formen y vayan a las elecciones, más votos va a ganar el Frente Sandinista. Esa es la premisa de él al lado de un crecimiento económico mínimo. Entonces, ¿qué es lo que tiene la coalición como reto? De configurar un bloque político en donde por lo menos tres partidos políticos que quieran conformar esta gran coalición se comprometan a entrar en un proceso electoral en una sola fuerza. Ahora, si va a ocurrir esto, ese es el modelo ideal, eso depende prácticamente de C por L, del partido de reformación de Saturnino, del PLC y tal vez de algún otro partido político que quiera formar parte. Realmente, aquí el balance de poder puede cambiar en la medida en que esta coalición política incluye el compromiso de los partidos que existen a ser parte y estar subordinados de alguna manera al concepto de coalición definido por la Alianza Cívica y la Unidad Nacional. Y hay líderes dentro de este movimiento que sí están dispuestos a asumir un rol de llevar al país a un cambio político. Entonces, ese es realmente el reto del 2020 en Nicaragua. La suspensión del Estado de sitio de facto, la recuperación del derecho a la libertad de movilización y las libertades democráticas plenas. ¿Qué espacio tienen en esta crisis? Bueno, yo creo que la realidad es que hay que aprovechar ese momento de facto. Esas libertades que se están dando parcialmente, en donde la policía aparece y desaparece, en donde tu vida está semicontrolada, hay que capitalizarla de alguna forma. Y la forma en capitalizarla es básicamente asegurándose que la coalición política logre tener el apoyo de la población, aunque sea para ir a un proceso electoral en el 2020. Pero la gente dice que no puede haber elecciones con presos políticos, no puede haber elecciones sin recuperar las calles, sin libertad de movilización, ¿o sí? Yo creo que si esta coalición política entra de lleno este año, ellos pueden hacer más presión para que salgan los presos políticos. Esa es, digamos, de alguna manera la premisa más importante. ¿Te imaginas una elección bajo estado de sitio? Sí, yo creo que en Nicaragua no se puede esperar de que Daniel Ortega va a levantar el estado de sitio en este país. La realidad es que aquí vas a pelear en una situación de desventaja. Por eso la presión internacional es importante. No puedes esperar que Daniel Ortega va a decir, bueno, aquí todas las reglas del juego se van a respetar, vamos a respetar las libertades públicas, vamos a respetar el proceso electoral y ustedes solamente tienen que competir y ganarse el voto del juego. Pero nadie está esperando que Daniel Ortega se convierta en un estadista democrático. Lo que la gente está esperando es que esos derechos, que esos espacios, los vas a recuperar, que los vas a arrebatar, que van a ser el resultado de la presión nacional. Los vas a recuperar parcialmente, pero no puedes esperar que aquí en Nicaragua vas a estar en un proceso en donde el balance de poder tenga a Daniel Ortega bajo el zapato. ¿Eso no es una posición derrotista? ¿No estás concediendo ya desde este momento que no se puede recuperar las calles? Si yo tengo una pistola y vos tenés un grupo de mages que me van a pegar todos los días y yo tengo que ver cómo me las arreglo para resolver esto, no estoy aceptando la derrota. Yo me las tengo que jugar a ver cómo salgo de este lugar con el mínimo daño. El nicaragüense tiene claro que esta no es una democracia. Tiene claro que la salida política tiene que ser electoral y no violenta. Ellos saben cuáles son los costos políticos que se tienen que recuperar. Pero también saben que dentro de ese costo político está una vida en los próximos 22 meses en un contexto de estado policial. Y eso es con lo que van a vivir. ¿La represión puede agravar la crisis de la dictadura? Siempre. Esas son las realidades que son incontrolables. Eso puede ocurrir. No debería esperarse ni calcularse que ocurra. Sin embargo, el aspecto más importante es cómo la presión nacional por lo menos tiene que llevar un mínimo de reformas que les permita entrar a un proceso electoral relativamente competitivo. Relativamente competitivo quiere decir que vas a estar en un estado de sitio. Confianza para que la gente vaya a votar. ¿Se puede lograr confianza bajo esos términos de los que estás hablando de que va relativamente? Claro que se puede lograr. Siempre y cuando esta coalición refleje el interés del nicaragüense que quiere votar por un candidato diferente a Anel Ortega, esa confianza va a existir. Y eso es lo que tiene que tener claro la coalición opositora. Que ellos necesitan para ganar, realmente gozar del apoyo del nicaragüense. Eso es lo que dice Manuel Orozco, investigador del diálogo interamericano. Gracias por ver este video. Los invito a compartir nuestro contenido en las redes sociales y a suscribirse a nuestro canal para apoyar el periodismo independiente en Nicaragua.